Lo que quería contar, cortito antes de cantar la canción, tengo la gracia de tener más de 8 o 9 sobrinos. No sé el nombre exacto, pero sé que eres más de eso. Y tengo también la gracia de que son excelentes chicos. Sí, cuando ustedes lo crean son muy buenos chicos. De hecho, pasan todo el tiempo creando esos programas de idioma neutro y eso tiene una particular forma de hablar, especialmente los hijos de mi hermana Verónica que está casado con justamente un chico ucraniano. Así que, bueno, le digo a Cristian que... que pena que justamente no lo pudimos decir porque eso significa hola, ¿cómo estás? También podríamos decirle a Cristian y activar el blue, que significa yo te amo. Pero eso no es para él, sino para los alumnos plan atrás, no es para vos Cristian. Y entonces ellos tienen la forma de hablar, no sé, por ejemplo, yo llego, hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Puedo verte? Y ella me contesta, mi sobrina y hija de Verónica, me dice, hola, tío, ¿cómo estás? ¿Jugamos a las cañicas? Yo la quedo tirándolo y digo, alguna parte me perdí acá. Y entonces, tienen esas formas de hablar tan peculiares. Pero también tienen una forma tan inocente de ver a sus padres y a confiar en sus padres como el todo de los niños, ¿no? Y no solamente eso, sino que los padres le enseñan de Jesús y lo ven como algo tan natural en su vida. Es increíble. De hecho, se fue de un jardincito porque la maestra citó a mi hermana y le dijo, disculpe señora, su hija tiene unas actitudes extrañas a la hora de hablar con sus compañeros. Por ejemplo, el otro día estaban peleando y ella no estaba en la pelea, Agustina. Y se acercó a los compañeritos y les dijo, disculpe, no tienen que pelearse, porque Jesús los ama. Entonces, por qué tipo de cosas, evidentemente la señora no se entendía. Bueno, Agustina de Agustina tuvo que ir a ese colegio, un colegio cristiano, evangélico, ¿no? Y está estudiando bien. Igualmente no importa, ahora está estudiando en un colegio municipal, pero lo que voy es, ¿qué forma tan fácil, o menos, de reconocer algo tan simple, no? Y me acuerdo que en un shopping, especialmente en el DOT, no sé si cuantos, me imagino que todos conocen el DOT, vieron que están esos asesores que van hasta, parece hasta el rascacielo, ¿no? Increíblemente altos y que dan como una sensación complicada, que tenemos pánico a la altura, si miras para abajo tenés todos los vidrios y ves la cabeza del señor que está entrando. Entonces, yo me acuerdo, una de las veces, el maná regresó de Ucrania, después de un tiempo, o sea, mi sobrina se fue chiquitita y volvió como a los 6, 7 años, acá a unos 6, y se encontró ante ese enorme monstruo del DOT, ¿no? Con mi hermana. Mi hermana también es poco acostumbrada a ese tipo de shopping. Estaba con el changuito, mi sobrita al lado, y sin querer se descuida y Agustina desapareció. Empieza a mirar, dominada, mira hacia todos los asesores que me acababan de salir y Agustina, así. Se cerró la puerta del asesor. Y Agustina se fue al piso 17.400, ¿no? Porque para la madre, en ese momento, iría a subir hasta la Torre Eiffel, más o menos, para buscar a su hija. Y en ese momento, mi hermana tuvo el acierto de dejar a mi otro sobrino, bebé, el bechadito, porque sabía que no iba a correr, y se dispuso a encaminarse, ¿no?, hacia las escaleras. Pero dijo, no, Agustina va a ser inteligente y su instinto va a ser buscar al padre. Entonces, automáticamente, se ve que Agustina subió hasta el último piso y dijo a un señor que subió, por favor, ¿podés tocar el piso de abajo que quiero regresar a buscar a mi papá? Entonces, el señor lo acompañó hasta el piso de abajo y Agustina apareció en esas puertas del asesor demoníaco, infernal, hacia el encuentro de su madre. Yo nunca vi una cara de desesperación, agonía, fatalidad, alegría, regocijo, todo junto en una sola persona. Y Agustina también. Y Agustina, vos la veías y no estaba mal, porque confiaba en que se iba a encontrar con mamá y mamá la iba a cuidar. O sea, no tenía problema. A lo que voy es que a veces nos olvidamos de que Dios lo tiene todo controlado. No es como mi hermana que está acompañada. Él sabe por qué nos permite subir y perdernos en el ascensor. Y Él sabe que en el momento de desesperación darte la paz. Por eso quiero que se miren entre ustedes, mírense, le digan Dios es mi padre. Díganselo. Acá, Andrea, que se acaba de despertar para toda la gente que nos está mirando. mírense, digan Dios es mi padre. Pero díganselo creyendo Dios es mi padre. No se está escuchando. Esta nave está totalmente... A ver, díganselo. Dios es mi padre. Ahora díganla que está al lado Dios me va a cuidar. Ok, son un poco tímidos. No importa, ya va a salir. La siguiente canción que quiero cantar se llama justamente Mi Padre. Y habla de una pertenencia. Y me gustaría poder cantarla con ustedes. Y por eso, yo sé que tienen buenas voces, cortito vamos a hacer el coro. Nada me separa de tu amor. Una vez más. Nada me separa de tu amor. Una vez más. Nada me separa de tu amor. Mientras que Marian tira la pista, me gustaría que en algún momento donde la canción baja podemos cantar esto realmente para pensar en que tenemos que tener ese sentido de pertenencia con Dios. Es hora de que despertemos. Despertemos. ¿No? Y podamos decir a Dios, Dios, nada me va a separar de tu amor. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Ni un ascensor, ni un shopping, nada. Ni mis miedos, ni mis pecados, ni absolutamente nada. Si tengo que cambiar todo lo que de mí lo voy a hacer y aún si no puedo hacerlo, vos me vas a cuidar. Porque dice la Biblia, ¿qué hijo que le pide pan a su padre, el padre le va a dar un arroz con un serpiente o lo que sea? Nadie. Y menos Dios. Gracias. Gracias. Yo sé que me llames y me llames y eres mi padre y consejero y entiendo que nada me separa, mi tiempo ni distancia de tu amor. Y ya no ha pasado, he sido perdonado, lo que tú yo soy. Yo soy tu hijo y siempre tú serás mi padre. Soy como un niño que corre y se amara al cuello. Yo no sé si tímelo. Me en el caír, no he sido perdonado. Me en el caír, me en el caír, me en el caír, me en el caír, me distima y me en el caír. He sido perdonado, tú y yo soy En tu hora más siempre quiero estar Yo soy tu hijo y siempre Tú serás mi padre Tú serás mi padre ¿Se acuerdan? Nada me separa de tu amor Cantalo aunque estés pasando por la situación más terrible Nada me separa de tu amor ¿Lo crees realmente? Vamos a cantar la mano Nada me separa de tu amor Ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de tu amor ¡Gracias! 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 Sepárate, 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 sepárate de tu amor Oh, de tu amor Nadal me ha pasado, sepárate, sepárate, sepárate Tuyos son los Señor, tuyo son los Señor ¡Gracias!